Caminábamos muy juntos los dos Queriendo amar Y en el lago eran los cisnes también Canción de paz Me abrazaba rebosante de luz Tierra y feliz Y un disparo que he perdido cruzó La hizo morir No me dejes amor mío Sigue junto a mí Que es muy pronto aún Tienes que vivir No me dejes amor mío Que mi corazón Si le faltas tú Muy solo Morirá de amor Aquel cuerpo ya sin vida Pensé en un temblor Y su sangre como un tibio rosal Lo cisnes tiñor A la orilla de aquel lago volví Y ella no está Y en mi alma se desgarra mi voz De soledad A los hombres Mis hermanos Vengo a suplicar Roto de dolor Un poco de paz A los hombres Mis hermanos Junto a mi perdón Hoy quiero ofrecer Llorando Mi canción de amor A los hombres Mis hermanos Mis hermanos Junto a mi perdón Hoy quiero ofrecer Llorando Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción